Y que a mí me da gusto que se abra la ciudadanía, lo hemos dicho, esta alianza va más allá de los partidos políticos, es una alianza que es realmente con la sociedad y esa es pues una gran fortaleza para mí en lo particular y para mis demás compañeros aquí en la capital, creo que va caminando todo por buen camino. Así es, vamos en la coalición, la alianza para seguir creciendo, que conforman los cuatro partidos, PRI, el Verde, Nueva Alianza y el Duranguense. Y bueno, como bien dice el eslogan, es con la idea de sumar los esfuerzos para que esa región del Estado, el Distrito 17, pues conforme una estrategia para que todas las acciones se vengan en beneficio de crecimiento, de desarrollo, que es muy importante. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana acaba de aprobar de forma unánime el convenio que firmamos los cuatro partidos políticos, Verde, Ecologista de México, Duranguense, Nueva Alianza y el Partido Revolucionario Institucional, en donde estaremos trabajando todos juntos por un proyecto por Durango, un proyecto que beneficia a los ciudadanos, un proyecto que siga creciendo este Estado, que siga creciendo la ciudad bajo el nombre de Alianza para Seguir Creciendo. ¡Gracias!